Este es el título de mi presentación el día de hoy. Queremos ver películas como un profesor de películas, pero en caso de que quieran verlo, vamos a ver algunas de las películas clásicas. Las tenemos aquí ya alineadas para empezar. Primero, quiero decirles a ustedes que con una presentación con esto, el objetivo es que, bueno, si vemos películas, las consumimos, pero algunas películas realmente las visitamos y cada vez que la vemos una segunda, tercera vez, vemos que nos dan algo nuevo, algo fresco. Es una nueva perspectiva, algo que nos llevamos y nos hace querer regresar a verla nuevamente, porque las películas siempre nos están retando para profundizar en ellas. Entonces, ¿qué pasa si podemos analizar más profundamente las películas, los lugares que vemos, tal vez la música que escuchamos? Y tal vez vamos a estar profundizando en nosotros, que básicamente es el mayor regalo que podemos dar a alguien que nos interese en este mundo. Nos traemos tan fácilmente con tanta tecnología, con tanto que nos rodea, que cuando nos enfocamos lo que está en nuestra vida, en el cuarto donde estamos, y decimos, bueno, qué frágil, qué especial, que jugás este momento y más vale que yo lo asuma todo y que no me distraiga. Habiendo dicho esto, vamos a tratar de llegar a la primera película. Y... Mira cómo que me cambiaron esto cuando manejaron la computadora. Bueno, pero veamos. El ciudadano Kane, en 1941. ¿En qué es lo que hizo esta película importante? Nos guste o no. Se está clasificada como la número uno, año tras año, década tras década, como la mejor película que jamás se haya filmado. La persona que la hizo, Orson Welles, en realidad tenía 25 años cuando terminó esta película. Nunca había dirigido una película previamente, nunca había sido un autor en una película, nunca había escrito un guión, nunca había editado un guión para película y definitivamente no había producido una película. ¿Cómo podría alguien con esta falta de experiencia filmar una película que ha sido tan sobresaliente a lo largo de los años que no ha sido superada por ningún otro cineastro que definitivamente ha sido el número uno, ya sea Hitch o Kubrick o Del Toro, o cualquier otro, podrían realmente tratar de llegar a ese punto suave que definitivamente vio esta persona que filmó esta película. Les voy a mostrar una parte de la película, espero, un pequeño clip. El ciudadano Kane es poco usual para su época porque hay muchos que ven el ciudadano Kane simplemente está viendo retrospectivas y retrospectivas en cinco áreas indefinidas, pero fue algo revolucionario. Hay un diálogo que se traslaba en esta película nuevamente, o eso iba contra la tradición. Los actores esperaban hasta que el otro actor terminaba su diálogo y luego empezaba. Él traslapaba los diálogos. 37 años de que Robert Altman, que hizo toda una carrera de traslapar los diálogos, lo pudo hacer porque había sistemas de grabación en los 70s. Aquí eres una persona que a través de la tecnología pudo salirse con la suya. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una escena, vamos a decir que un cineasta solamente sobrevivió y es uno de los cineastas más reconocidos de su generación y generaciones posteriores. Aquí tenemos a su amigo, Di Alingan, que estaba en este matrimonio y se llama El Desayuno. Pero no tenemos sonido. ¿Me pueden poner el sonido de la película, por favor? Necesitamos el sonido. Paren el reloj. Tengo que parar este clip. Tenemos que pararlo. Tenemos que pararlo. Hay que pararlo. Hay que pararlo. Hay que pararlo. Sí, ya lo tenemos. No tenemos sonido. Era un matrimonio como cualquier otro matrimonio. Dice que era un matrimonio como cualquier otro matrimonio. Lo que quiero que vean ustedes es la forma. Digamos que vamos a tener seis tomas. Estamos muy íntimo. Están tratando de estar cerca unos de otros. Vamos a ver la mesa, pero conforme pase el tiempo, vamos a ver 16 años de un matrimonio en dos minutos con ese tipo de compresión, este tipo de celeridad en la forma que él puede contar la historia de su matrimonio y que es para poder transmitir el mismo mensaje. Y fue uno de los mejores cineastas, de los cineastas más famosos que jamás haya vivido. Hola, bella. Muy bella. Estás muy bella. Bueno, quiero decirte algo. ¿Estuviste bien en esa atención? Bueno, yo no puedo decir eso, pero había ciertos marinos también ahí presentes. Perdón, pero no pasas el sonido claramente. Nos disculpamos por no traducir. Bueno, es temprano ahorita. ¿Saben cuánto me mantuviste esperando? ¿Cuánto fuiste al periódico durante 10 minutos? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Bueno, el único corresponsal es el inquirer. Bueno, básicamente, yo no me paso mucho tiempo en el periódico. ¿Cómo que no te pasas mucho tiempo? Básicamente, es lo que imprimas. Y yo estoy hablando del presidente de los Estados Unidos. Bueno, de cualquier manera, está haciendo un buen trabajo. Y básicamente, en toda esta administración está haciendo su buen trabajo. Es el presidente que está trabajando. Bueno, hay un error que va a ser corregido en uno de estos días. Bueno, has corregido algunas cosas, pero dijiste algo muy atroz el día de ayer. En realidad, esto no puede pasar. El señor Bernstein va a hacer una visita el día de hoy. ¿Tiene que hacerlo? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que deben de pensar? Yo les digo lo que deben pensar. Es el dueño del periódico Inquirer. Está leyendo el artículo que escribió. Vieron ustedes la mesa, cómo simplemente se sigue alargando y alargando y alargando conforme la relación se separa. La relación entre estos dos personajes se separan cada vez más. Tenemos a La Aventura, tenemos a otros cineastas. Pero dijo que con la pantalla de Cinemascopio, una pantalla más amplia, pudo sugerir las distancias psicológicas entre los personajes, ya que se estaban relacionando cada vez con más espacio entre ellos. Por lo tanto, de cerca o al principio o de lejos. Pero aquí es una pantalla no tan amplia. Si la comparamos con el Cinemascopio, es como una relación de tres a uno. Tenían espacio. Una vez que ya se presentó el Cinemascopio en los cincuentas, él nos pudo dar un sentido del Cinemascopio. En un medio, en un formato, en que era muy íntimo, obviamente. Por lo tanto, ¿de qué es muy importante? Hay que saber cómo su vida personal la puso en esta película. Su padre era alcohólico. Su madre murió cuando era un niño. Su padre murió cuando era un adolescente. Él fue adoptado por el Dr. Morinstein, que básicamente resultó ser el padre que nunca había tenido. Él era el padre alcohólico. Realmente estaba en muy malas condiciones. Pero en esta película es una persona bastante mala. Digamos que el Estado tiene un ego, es un ególatra. Se le puede criticar en muchos sentidos. En esta secuencia, cuando habla de, bueno, este presidente, mi amigo, mi socio, le dio a nuestro hijo, lo llama una atrocidad. La razón por la cual no lo quiere es porque obviamente es judío. Y esto es algo, una atrocidad de 1941, cuando se olaba la película después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba en los campos de concentración de los nazis. Esto sucedió, pero hay un personaje en esta película. Bernstein, que refleja de manera positiva, es Orson Welles, que hace un homenaje para el padre que realmente lo crió. Entonces, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora. Voy a tener que regresarme a la anterior porque accidentalmente eliminaron. Aquí la tenemos a la escena que está buscando el señor. En Psycho, de Alfred Hitchcock. Bien, entonces, en 1960, 19 años después, Ciudadano Kane, un número uno. Aquí tenemos a un hombre que nació en 1999. En 1960 tenía 60 años. Es como si tuviera 90 en la actualidad. Pero cuando en esa época ya debería de estarse jubilante, había ganado mucho dinero, pero había filmado muchas películas maravillosas en los 40, 50, 60. Y la gente casi lo puso en un altar por sus pelitas. Con esas películas dijo, yo voy. Y cito, voy a señalar una nueva era en el mundo de los cines. Es como exagerado de este hombre gordo, pero cumple con lo que dice. Es un hombre maravilloso. Ha tenido, ha filmado películas maravillosas. Básicamente, el score de Herman. Los nombres solamente se unen momentáneamente y luego se separan. Y desde el inicio nos indican que esta película, cuando menos a nivel fundamental, se trata de la búsqueda, estar sentirse completo como personas, estamos fragmentados y ese es el problema. Y bueno, es como realmente nos deshacemos como personas durante el curso de esta narrativa. Estoy comprando esta cosa y esta casa y ese es el regalo de bodas. Le voy a pagar 40 mil dólares en efectivo por la casa. Y básicamente no es para comprar la felicidad, sino que es para comprar la infelicidad. Nunca llevo más de lo que puedo darme el lujo de perder. ¿Y cómo? Bueno, por eso es que me voy a quedar con ella. No le importa el dinero, se va a quedar con el dinero porque lo robó. Es un tipo rico. La ironía es que ella en la escena estaba con su novio, que le dijo, no puedo casarme contigo, Marianna, que su nombre es Marian, que quiere estar casada. Obviamente tiene más de 30. Su reloj biológico está encima de ella. 1960, si ya tienes 30 años y eres muy vieja para tener un hijo. Y el hombre que invirtió todo este tiempo le dijo, no puedo casarme contigo, no podemos estar juntos, no podemos hacer esto permanente. Regresa a la oficina y este hombre se siente en su escritorio, que sería como acoso sexual, habría una demanda, y ella iba a ganar más de 40 mil dólares. Pero antes era el negocio como siempre. Y se sienta y le dice, mi bebé se casa. Este es el deseo. Y cuando él le dice, yo declaro, yo no declaro, yo no declaro mis impuestos. Y así es como tengo el dinero. Y adivina qué. Ella ha robado dinero y es dinero robado. Lo va a tomar, que representa el sueño que su novio no puede materializar. Entonces, seguimos adelante con esta película. ¿No vas a tomarte una de tus pastillas? Bueno, no puedo comprar la felicidad con pastillas. Voy a poner este dinero en el banco y me voy a ir a dormir. Ahora, ¿recuerdan las pinturas que están en la película? Pues no, porque están viendo a los actores, las actrices que están hablando unas con otras son muy importantes. Pero la primera imagen de la película es la que está encima de su escritorio, que se ve como un desierto enorme. Ella quiere tener un hijo, pero si no tiene un hijo pronto, ella no va a poder tener hijos. Y de hecho, lo que no nos damos cuenta es que el reloj biológico, para mí y para ella también, la muerte, es lo que simboliza el desierto realmente. ¿Y cuál es ese otro dolor que ella se va en ese momento? ¿Y qué es lo que vemos en otra? Tenemos un lago y ahí vemos que su sombra abajo de la superficie es donde va a acabar embarazada una vez que se vaya en un camión y cuando van a meter a esta chica en la cajuela del auto y algo va a pasar, algo va a pasar, le van a asesinar o algo así del desierto. Es la única imagen del desierto. Las demás pinturas, las demás imágenes son lagos, o granjas, o bosques, vida, y el de ella es muerte. Es el desierto, ahí se va a la casa, se va a casa, vamos a hablar. Y ella tenía un vestido blanco antes y tenía ropa interior blanca y iba a tener sexo fuera del matrimonio en los años 60. Hitchcock está diciendo, ese es su problema. Tú decidiste hacerlo y él sabe que al público le encanta hacer un juicio, hizo toda una carrera, de que decidimos hacer un juicio de valor y aquí está haciendo una película en el 60. ¿Quién va a querer ver esa película? Quiero ir a ver Psycho. A lo mejor puedo obtener algo de esa película. Pero esa película se vuelve en ese momento una investigación hacia un impulso oscuro que manda a la gente que le encanta esta película. Es una película que disecciona la expectativa del espectador y 10 años después la hizo Kubrick, que es The Shining, que es una cosa muy similar para El Espectador, que es totalmente anticlimática y es como una película anti-horror y frustra al espectador, pero ella se quita la ropa interior blanca por ropa interior negra. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese caso? Ella dijo que hubiera el banco con el dinero porque hay 40 mil dólares en efectivo que lo queremos en la bóveda, lo queremos llevar al banco. Su nombre es Larry, con Darry, que así es como llévatelo, llévatelo, ve y cásate. ¿Y qué es lo que hace? Ella no lo llevó al banco. Ahí está el dinero y a lo mejor se fue a la casa porque le duele la cabeza, fue por una aspirina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ella se va a ir al bar, no, no se va al banco, ¿a dónde se va? Entonces, sin diálogo, sin voz, Hitchcock tiene esa cámara para revelar el dinero sobre la cama que está asociada con el sexo increíble que va a tener, con esa ropa interior negra, cuando vea con su ropa interior muy sexy porque se ve que su novio van a estar juntos, van a ser libres. Y ella está corriendo, corriendo, está huyendo y Hitchcock no ha acabado y está mostrándonos su futuro. Es una historia de amor determinada y ahí está. Y está viéndonos por encima. ¿Qué tenemos encima de su cabeza? No es el hotel. Podría ser un hotel porque el hotel, el cuarto de la habitación del hotel se ve muy parecida a esta. ¿Cómo se ve esa imagen? Ella se va con su novio, va y lo busca y entonces le dice, Uy, ella se fue directo a la imagen que tenía encima de su escritorio, que tenía esa escena y entonces, porque finalmente va a ser infértil. ¿Y qué pasa? Se va a dormir, se duerme al lado del camino, se despierta y ¿a quién ve? Ey, espérate un minuto. ¿Tienes mucha prisa? Sí, no me quería dormir tanto tiempo y un amigo tuvo un accidente porque se quedó dormido. ¿Dormiste toda la noche? Sí, no podía mantener mis ojos abiertos. Hay muchos moteles en esta área. ¿Diviste de haberte acercado a un motel para estar segura? ¿Te diviste de haber quedado en un motel? ¡Claro! Entonces, la siguiente noche, ¿a dónde va? Al motel Barnes. Y ya en la lluvia ya tenemos las limpiavidrios y está viendo. Entonces, ciertamente, el arte influencia en la vida. Y aquí tenemos una gran imagen. Pueden ver esta casa en Psycho y ahí está. Y aquí está en 1925 por Edward Hubbard. Es la misma casa en el camino. Tiene secretos y esos secretos ahí están dentro de esa casa. Y cuando alguien empieza a reflexionar, se ve en el espejo. Norman, por otro lado, parece que dos están contra uno. Cuando está checándola frente al espejo, cuando está dentro del cuarto, tenemos una persona, un número uno atrás de su cabeza. Todos los demás son dos. Él es número uno. Yo. Todos están en desventaja. Él se va a adoptar a sí mismo, de sí mismo. Lo que decide adoptar no es algo que le puedes mostrar para el mundo. Te causó algunos problemas. No. Mamá. Mi mamá. Qué sorpresa. Ella no es ella misma el día de hoy. Bueno, mi mamá no es una mamá. Creo que ella está muerta. Yo la maté porque ella mató gente. Entonces, realmente se ve reflejado aquí. Lo pueden ver aquí. Se ve reflejado pero realmente no es un espejo real. Aquí está oscuro. Es una sombra como la personalidad oscura, como una personalidad oscura. Y es algo que no podríamos ver porque si lo vemos, nosotros vemos un hombre que es penoso. Está en la presencia de una mujer muy bella. Irónicamente, el espectador que dice me huí de los policías y todas esas y se fue del pueblo. pero entonces tenemos en nuestro pecho un letal nervio que nos está persiguiendo. Una vez que conocí a Norman ya está segura, ya se siente tan tranquila y está en ese motel, está segura, no tiene sospechas. y lo que me encanta es que la gente no es lo que parece ser y entonces comer en la oficina es demasiado como obvio. Entonces, ven acá atrás conmigo, vamos a comer juntos. siéntate. Gracias. Qué amable. Él está haciendo descanar, es muy tarde para salir a comer algo. Todos estos pájaros que son de presa, es la personificación que está vestida de negro y en ese momento son aves de rapiña. y lo que dice que las oficinas son demasiado oficiales. Vamos a comer aquí, están en la sala y entonces adivina qué. La palabra que no es como muy como oficina, no es como la oficina es como demasiado oficina. Déjame ser muy específico. ¿Han visto la imposición o ve una ceremonia donde te van a poner encima de todos? Agua. Entonces, en 1965, Richard Chority dice que en el Arrivals la señora Mrs. Malapro, Mrs. Malapro, de alguna manera dice palabras que parecían lo que ella pensaba para tener significado diferente. Tenemos que estar preocupados sobre naciones contagiosas y ella dice naciones contiguas, pero ella va a decir vamos a ser pacíficos y no específicos y va a decir imposición en vez de inquisición. Ella va a decir incesto o alguien que está diciendo palabras que no son, está usando palabras que no son y va a decir incesto en vez de incenso. Y entonces, ¿qué es lo que es extraño? Es que la palabra es como official, quiere decir como metálica. Hay un adjetivo para escribir a su madre y todas las referencias que hace en esta película porque hay referencias a otras mamás. La referencia a su madre, la hija de Hitchcock, que es la referencia que hacen, todas están etiquetadas como official, como metal, como una moneda. Entonces, ellas tienen esta escena y regresan y la película se queda con Norman. Nosotros estamos hablando con ellas y entonces ella lo que hace es que tiene un dolor en la pintura que tenemos aquí. No es cualquier pintura. La pintura se llama, yo no sé si la pueden ver, se llama Susana y los viejos y también tenemos aquí en la pared un espacio negro y esta es una imagen con una percepción que nos dice Norman, él está viendo a la gente del otro lado, estás violando la privacidad. Norman, pon esa pintura y Norman, Norman, te estoy diciendo, no deberías estar viendo a esa chica desvestirse. entonces ahora que vimos, notamos como las pinturas y hay pájaros en la pared además de ella, su último nombre es Maring, ella también es un pájaro, se fue de Phoenix, Arizona que también es un pájaro, un fénix, es uno que surge de sus propias semillas, su mamá va a estar muerta, pero Norman va a ser una resurrección de ella, todo regresa en una forma u otra, vieron al policía, va a regresar después, cuando esté ella a la mitad, usen transacciones de autos, está tratando de eliminar el auto porque a lo mejor el policía agarró su licencia y entonces el suspenso es suspenso y cuando Norman o la mamá la mata y Norman va a ver a la madre perpetrada contra esta mujer la trata de atraer con una película y ella nosotros pensamos que la mamá la mata pero en ese momento estamos en este momento y en ese momento él está viendo cómo se desvisa y el espectador realmente regresa a Norman viéndola estamos pensando en algo distinto lo estamos viendo a él viéndola a ella antes no teníamos opción Hitchcock que de repente nos hizo ver a través de ese agujero tenemos lentes para duplicar la vista humana como si el espectador está viendo a través de ese espacio de ese agujero y entonces de nuevo estoy viendo y estoy preocupado por violar la privacidad ahora no me importa la quiero ver es tan bella y después Hitchcock nos niega la visión ahora tiene que tomar una decisión Hitchcock es maravilloso porque hace que el público tome la decisión el espectador dice yo quiero estar dentro de él quiero ver que es lo que él está viendo quiero ver el resto ay adivina que lo vio todo y yo no lo vi y entonces entonces en ese momento ¿por qué es tan importante? ¿por qué es tan importante? porque en ese momento Hitchcock ahora hace que se enojen estén frustrados como espectadores se enojan y en ese momento realmente están frustrados y dan un paso atrás no lo saben pero de hecho van a querer estar dentro de la mente y el punto de vista de un asesino en serie y si en ese momento nos vemos en el espejo la cara del espectador seríamos la cara del asesino y la razón por la que Norma no se ve con espejos aunque todos los demás los fotografemos con espejos porque ¿quién es su doble? el doble es el espectador no dice que seamos asesinos en serie pero sí somos buenos para reprimir traumas y nunca vamos a regresar a casarnos como el Fénix pero cuando reprimes las cosas y no lo manejas de manera madura van a regresar a ti como alguien que te va a atacar es una secuencia famosa en este momento y ella entra a la regadera Suzanne es una historia de viejo sobre una mujer joven vean que enojado está una mujer joven que se viola su privacidad por estos hombres que realmente espían cuando ella se está bañando y ahora vean esta secuencia es la secuencia tenemos cámaras de 45 minutos la película normal en este momento son 600 imágenes y aquí en 45 segundos tiene las mismas imágenes nosotros podemos ver esta grandiosidad y el Wild Bunch tenía 3.600 imágenes de fotográficas pero aquí tenemos 45 tomaron muchísimas imágenes y ciertos directores son los más ambiciosos ellos van a tomar lo que se requiera para realmente hacer que la historia venga a la vida y esta escena es tan sorprendente nunca han visto este momento alguien nunca ha visto este momento entonces todos son muy educados Hitchcock hizo películas maravillosas pero puede ver alguien allá afuera aquellos que la hemos visto vamos a dedicar la noche a estar en un hotel en Virginia del Oeste y sabes que lo que haces encuentras una buena paraguas y te metes al salón y te metes abajo de la cama abajo de las cortinas porque a la mitad de que te bañes no vas a querer ver un asesino en serie que te sorprenda y entonces aquí está y qué es lo que está haciendo se está bañando pero es más que bañarse porque ella de hecho está dentro de Marisa ella fue al hotel con el nombre de su novio como si fuera su esposa y dije cometí un error de donde vine y voy a regresar y voy a hacer que las cosas sean correctas ella va a regresar a Phoenix y dijo ¿cuál es su nombre? y dijo Miriam Crane da su nombre pero da el apellido de su novio porque va a regresar a Phoenix y por eso está tan molesta porque mentió porque cuando ella entró al hotel mintió al registrarse y en este momento está haciendo lo correcto ella va a estar eliminando y limpiándose de sus pecados es el momento de gracia y una de las cosas en la película que está viendo en la historia de las películas del cine nunca perdemos al protagonista porque simplemente se mueren en esas películas de cowboy cuando los matan con un par de flechas y entonces tenemos la dinamita y no van a morirse los indios van a llegar y entonces prenden ni a los indios al acercarse vuela para que los indios no puedan pasar por los amantes que están yéndose hacia el ocaso y si se mueren heroicamente para que otros puedan vivir eso está bien alguien se está muriendo en un tercio de la película y se está muriendo de esta manera el público nunca va a encontrar algo de esta manera y la gente se desmayaba ellos lo tenían que sacar en los años 60 y ella se está tratando de limpiar todos esos pecados que tiene y en este momento de gracia es cuando Hitchcock decide que la maten de manera tan brutal y violenta entonces tan violada y asesinada entonces ya sé que algunas personas no pueden tomar esto entonces voy a irme hasta el final y asesinamos la maten ¿Saben? De alguna manera, tengo que recordarles de la gran cinematografía que se está despegando, la música, la edición, pero el subtexto es lo que entonces lo impulsa todo. Y aquí estamos. Una película como esta es algo que si estás solo, en un lugar solo, piensas en ello. Cada vez que te vas a la playa y empiezas a entrar al océano, esperas que es un día en donde decidieron hacer ahí tiburón, la película tiburón. Entonces ahí está ella, porque es una gran escena. Va a haber gente allá afuera que va a ir tras ella y cuando lo hagan, es como se ve, alta ansiedad, mucha ansiedad. Gracias. Un par de cosas nos asustan más que un hombre judío. Un hombre judío peludo que se está bañando en la regadera. A este tipo no le voy a dar propina. Es la misma persona, el mismo camarero que me atendió. Entonces, la última escena, están cansados de Psycho, les importa si les muestro dos escenas más y después nos vamos a la película del padrino. Bueno, pone su cuerpo en la cajuela, está limpiando tras lo que hizo su madre. Y entonces hay varias secuencias en silencio. Él sabe que la imagen es lo que impulsa a esta película, el diálogo está en el camino. Y aquí está lo que sucede y por eso Hitchcock y los demás. Por eso él es Hitchcock y estamos viendo cómo se está hundiendo y nosotros también queremos que se hunda este auto hasta que sucede lo siguiente. Una vez que se deja de hundir el auto, el público tiene que tomar la decisión. Quieres ver que se hunda o que se quede ahí, que no se queden problemas. Él está tratando de cubrir el problema de su mamá. No queremos que lo castigan a él por lo que hizo la mamá. Queremos que ese auto se hunda y no solo por esa razón, sino porque todo el asesinato de que ella, de hecho, la mataron con un cuchillo de pan fresco, lo penetró. La penetró. ¿Qué hace? ¿Qué esta película? Dijimos, ella no que se volvió a bañar y de hecho estaba en la película. Estaba tan molesta que del resto de su carrera se metía en la tina. La actriz dejó de meterse en la regadera. Pero esto es una violación terrible, es una total violación. Y debido a que está tan cargado sexualmente, porque está tan reprimido sexualmente, él desea que podía hacerle el amor, pero está reprimido. Tiene demasiada culpa por culpa de la madre, ya sea por su madre, por sí mismo, de él mismo. No sabemos, pero lo que sucede es la manera como él le hace el amor a una mujer al penetrarla, al violarla por medio de un cuchillo. Nosotros queremos ver ese poder cinético con Norman y nosotros obtener lo que queremos. Y una vez que se acaba de hundir, se va abajo de la superficie, es como si ni hubiera sucedido. Podemos imaginarnos que nunca sucedió. Y Hitchcock ya me está preparando a no seguir a Marian ya. Pensábamos que era el personaje principal en retrospectiva, era solo una presentación, una introducción al actor principal. Es la historia de él, de su historia. Él tomó la narrativa, dos historias, dos líneas distintas que quieren ganar la historia de dominio, que aniquila a la otra y sigue adelante. Entonces, ¿cuál es la premisa de dos personalidades en una sola entidad, en un cuerpo, en un cerebro, en una cabeza, luchando por el dominio? La personalidad de la madre es la que va a acaparar. Es una película en donde toda la arquitectura de la estructura realmente refuerza su tema central de la desesperación, de una narrativa dividida. Es una narrativa fragmentada, fracturada en dos. Y entonces, de nuevo, ahí está el lago en donde ella ahora está hundida. Pensamos que la mamá lo hizo, pero Norman Francis Bate ahí está. Y ahora, perdón, saben, esta persona la voy a buscar, bla, 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 quiero llegar a otra escena. Y ahí está, la imagen de él está viéndonos. Es muy poco común en una película. Los personajes nunca nos ven a los ojos. Es su cara, es mi cara. Va a tener el cerebro de su madre encima. Tú mataste a esas chicas y a ese hombre. ¿Crees que puedo hacer algo? Simplemente puedo ver. No puedo hacer más que ver. Fin. Y así como el Phoenix, que nunca van a querer ver, regresa al final. Esa escena regresa. Todo regresa. Es asesino en serie. Lo detuvimos. El impulso hace que los asesinos seriales sean lo que son. Y todo es equivocado. Eso no es sobre sexo. Toda la película ha sido sobre sexo. Realmente no diagnosticamos correctamente todo el veredicto médico de lo que estaba sucediendo aquí. Y todo el mundo se negació. Nos encanta. Amaba a su madre demasiado. No es suficiente. Porque saben que el resto de nosotros, gracias a Dios, amamos a nuestra mamá de la manera correcta. Porque si no, seríamos asesinos en serie también. Y esa no es una explicación. No podemos explicarlo, pero adivinen que lo que sea, que hace que un asesino en serie sea, adivina que va a regresar. Va a ser Jeffrey Dahmer, Joe Rifkin, va a ser el estrangulador de Boston, The Hitchcock, de donde sea. Simplemente. ¿Cuál es su nombre? Ya se me olvidó. Ted Bundy. Ahora. Dejen ver si puede llegar al padrino. El padrino. Bueno, la grandeza de esta película. Si finalmente vamos a tener las grandes películas, esta es esta película maravillosa, que no sería tan maravillosa. Lo pondríamos hasta arriba. De un lado tendríamos Ciudadano Kane. Y del otro lado, para tener las grandes películas que se han hecho en la vida, estaría el padrino. Uno y dos, olvídense de la tres. La tres, ni piensen en ella. La uno y dos son muy buenas. La uno es maravillosa. La dos es aún mejor. No es solo la mejor secuela. La mejor secuela que se ha hecho jamás es la gran secuela, porque también, simultáneamente, es también una secuela, pero también es antes de la secuela. Y es una continuación de la caída de Don Corleone, de Michael. Vamos a querer comparar estas dos películas. Siempre es maravilloso comparar y contrastar, porque el padrino dos, escribimos la primera, la misma escena, virtualmente, con muy importantes ajustes menores que firmemente permiten al imperio de Don Corleone seguir adelante. A ver, esto lo tenemos fuera de la boda de Connie, de la hija de Vito. Vemos que aquí tenemos a las familias de todos los mafioses, los de la mafia, a todos los mafiosos. Vamos a tratar de encontrarnos. Esto no está... Bueno, ¿verdad? Aquí tenemos la segunda parte. Esto lo va a ajustar. Me encantó. Aquí tenemos a la policía que está en su día de descanso o lo que sea, pero está en la nulina. No le está quitando la placa. Básicamente lo que están haciendo es protegiendo los autos. Están a favor nuestro. Básicamente están compartiendo un sándwich, una copa de champaña y un poco de mordida. Y es así como se tiene éxito en esa época. A los mafiosos no les gusta que les tomen la fotografía porque los van a identificar cuando estén formados en algún lado, ¿no? Ahora, el hijo de Michael, en la primera comunión en Lake Tahoe, se da cuenta, ¿saben de qué se da cuenta? Que es bueno que le tomen a uno la foto, pero que se le tome con la gente adecuada, como con los congresistas, los senadores, y que le demos un gran cheque a una beneficencia. Dice, mira, qué buen tipo, básicamente, pero los fondos son ilegales y están lo dando a esta beneficiaria. Y básicamente están partidos en los negocios estadounidenses. Se operan igual como si fuera la mafia, digamos que tenía el pinto, se explotó el tanque de la gasolina. Saben que en un memo interno dijeron que básicamente habían calculado cuánto gente podría morir cuando estallara el tanque de la gasolina. Básicamente era fácil pagar los seguros y básicamente recuperaron más de un millón de pintos que estaban en las carreteras y estaban amenazadas a las personas que tenían estos autos. Aquí tenemos a Vito Corleone, uno esperaría que viniera detrás de mí, pero yo no esperaría que la compañía Paul me anduviera persiguiendo. Pero esta toma, ¿saben qué es lo que nos dicen en esta película? Que es imposible realmente llevar a cabo una operación en Estados Unidos de manera muy, muy exitosa, sin no ser ético. Tienen que ser no éticos para tener éxito en los negocios. A lo mejor que eso es lo que queremos hacer, a lo mejor querríamos repetir esta historia, pero el punto es que los grandes cineastas son críticos a nivel fundamental del mundo que están reflejando en las películas. Por eso son tan especiales y poderosas estas películas. Quiero mostrarles una película más, una comparación. Nos vamos a quedar con El Padrino para una toma más, ¿sí? Creo que les va a gustar esto, ¿no? Quiero agradecerles por haberme ayudado a organizar esta reunión. Saben que aquí tenemos a cinco familias de Nueva York y de Nueva Jersey. Michael Corneal, que viene del Bronx y de Brooklyn, de Staten Island también. Y tenemos aquí con nosotros a todos estos de California, de Kansas City y de otros territorios del país. Están aquí presentes. Gracias. Una junta de consejo. Esto pasa en todas las compañías grandes, ¿verdad? En todas las corporaciones. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué dice Michael? ¿Qué quiere hacer? Dice que quiere estar legítimo. Y quiere ser ya una corporación de la vida real, correcta. Y aquí es donde se encuentra. Muy respetados, caballeros. Lo mismo. La misma escena, idéntica. Este es otro nombre que le dan. El turismo y actividades de recreo, asesinato, mordidas, prostitución, etcétera, ¿no? Pero, bueno, el turismo es en días festivos. Quisiera tomar esa oportunidad para decirles... Bueno. Gracias a la United, teléfono al telegrafo. Soy boludo. Es un teléfono de oro masivo. Quizás, caballero, ustedes quisieran verlo. Mr. President. Sí. Quizás, tal vez, quiera saber qué es lo que estamos haciendo en esta actividad. Y le dice, por supuesto, of course. Bueno, le da este regalo de teléfono de oro sólido. Es una mordida, ¿no? Claro que sí, es una mordida. Por lo tanto, la gente ve esto y dice, mire, como avanzado, Michael, está sentado en la mesa. No está sentado con gasters, sino que está sentado con hombres de negocios legítimos. Es una manera de interpretarlo, pero como lo quiere ver Coppola, es que Michael está tratando de ser legítimo cuando sigue este camino entre los más grandes gangsters que ha conocido el mundo del azúcar de Sudamérica, AT&T, o como se llame, ¿no? Aquí tenemos a las mafias más grandes que existen, pero de cualquier manera tenemos al acero de los Estados Unidos. U.S. Steel tuvieron tanto X, simplemente porque eran tan justos, honrados, jugaban con las mismas reglas que todos los demás. La manera, la razón por la cual U.S. Steel fue la primera acerera de los Estados Unidos es porque aplastaba a todos los demás, a menos que se apegara a lo que se decía. Y se preocupaban por el efecto que todo esto tiene. De esto se trata esto. Todo se reduce a dinero. Todo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento es rastrear el dinero. Tienen que rastrear el dinero. De ahí van a salir las respuestas. De ahí va a salir la verdad. Entonces, bueno, ya tuvieron suficiente con las tomas que vimos del padrino. Ahora les voy a pasar a ustedes un poco de comedia, ¿sí? Se lo ganaron. Aquí tenemos al graduado. Mike Nichols realmente se llama Mckay Ophir Goethe. Se vino de Alemania para escaparse a los nazis. Nació en 1931. A finales de los 30, se vino a Estados Unidos. Aprendió a hablar en inglés. La primera palabra que aprendió en inglés es thank you. Por favor, no me des. Please don't kiss me. Fue la segunda palabra que aprendió a decir. Nichols y May hicieron guiones bailando, cantando. Y en los 20, se convirtió en un director muy interesante de obras de teatro musicales. Tengo mucho que decir del graduado, pero ya veo el reloj. Creo que se me está terminando el tiempo, pero quiero mencionar otra película. Aquí tenemos al graduado. Viene de la universidad. Está regresando a casa para el verano. Ay, nos da muchísimo gusto estarte viendo aquí, que estamos muy orgullosos de ti. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo iba a subir un minuto. No, estoy hablando del futuro. Estás mintiendo. Bueno, básicamente es lo único que puedo decirme. Con permiso. Señor McGuire. Ben, señor McGuire. Bien, me dijeron que me quedan 10 minutos y les doy las gracias por haber estado. Bueno, es un auditorio maravilloso. Y quiero que sepan que es una pantalla de Cinemascopio de 3.5. El Padrino, la manera como pudieron fotografiar esos interiores, estaba muy oscuro. Pueden ver el contraste de la silla que tiene piel negra contra el traje café oscuro. Básicamente, lo que se firmaba en los 70s. Y los directores, básicamente, estaban al margen de la tecnología. Ya estaba el trinoscopio. Aquí tenemos a Mike Nichols, que iba a utilizar la tecnología para aprovecharla. Aquí teníamos a Ben-Hur, las grandes épicas. Y no estaba diseñado para una historia íntima como esta. Básicamente, estaba diseñada para que se vieran todos los caballos, no solamente unos cuantes. Cuando teníamos una pantalla más pequeña, tenemos en 1959 con Charles John Heston. Pero básicamente, esto es algo que se utiliza. Y jala la cámara y se la acerca. Hace una toma íntima, casi como de teatro. Pero uno puede ver, le podemos hacer limpiar el oído, si quisiéramos. Sí, ya siento claustrofobia, porque todo el mundo se está acercando demasiado. ¿Qué es lo que va a hacer con tu vida? Es muy difícil saber lo que vamos a hacer. Tiene 22 años, acaba de salir de la universidad. Cuando menos no lo sabe. Cuando menos lo que sabe es que no quiere ser como sus padres. Es número uno. En Estados Unidos, a finales de los sesentas, a los setentas, probablemente también. Pero no quiere ser como los padres. Sí, los amigos son huecos. Las fiestas son aburridas. Y por lo tanto, él quiere encontrarse a sí mismo. Y sin embargo, es como difícil separarse de toda la película. Parece que lo está cerrando todo. Aquí tenemos a Dustin Hoffman. Y vemos que está en su cuarto y lo están espiando. y vemos en el acuario. Parece ser que está dentro del acuario, como lo estamos viendo aquí. A ver, perdón. Discúlpanos, Jill, en un momentito. Vidrio, vidrio. Pruebas deslizantes. Es como la ventanilla de un autobús. Aquí tenemos en la iglesia, en un balcón, que es lo que está tratando de decir aquí, al recién graduado. Te quiero decir una o dos cosas. Una palabra. Sí, dime. Sí, sí, ya me viste. Ya te vi. Plástico. Bueno, hay un gran futuro en el plástico. Piense en ello. ¿Vas a pensar en ello? Sí, sí, voy a pensar en ello. Sí, bueno, es un trato. Vamos a apostarle al plástico, la botella de agua, la computadora, el pódium. Básicamente lo que tenemos en los dientes, la cortina en el baño, con Mel Brooks, alguien tiene un auto nuevo aquí. Bueno, lo primero que hace uno cuando llega al auto nuevo es oler y dice, bueno, me encanta este olor de auto nuevo. Y pero ¿saben qué? Estos son las, el plástico que está saliendo, el olor del tablero no es saludable. Básicamente hay demasiado estrógeno en todo nuestro sistema, nos está matando. Pero ¿saben qué? Tenemos que bajar la ventana, tenemos que manejar, tal vez, aunque esté muy frío. A lo mejor aquí no es tan frío, pero la gente entra, le puede entrar la nieve, pero de cualquier manera nos encanta ese olor, todo ese plástico, todo lo que tenemos ahí en el cofre, todo ese olor es tóxico. Los pisos, todo parece ser que son, que es madera, pero no es, es plástico. Pero aquí estaba diciendo que todo en el futuro iba a ser plástico. Básicamente esto está prediciendo el futuro. Probablemente en las películas, en el mundo del cine, todo ese relacionado con el plástico, parece ser que no es auténtico. La forma como nos comunicamos también y como nos tratamos unos a otros. Este aterrador para un joven que ve esta insatisfacción de la generación del padre y la madre, tanto que la señora Robinson trató de tener una, a morir con él. Aquí tenemos a una virgen joven, una virgen que entra en la película en forma de su hoja, de su propia hija, Katherine Ross. Lo que es curioso aquí es esto. ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¿Quién es ese tipo? ¿Qué está haciendo ese tipo? Espérate. Llegó demasiado tarde, dice la señora Robinson. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Hay mucho que se pueda decir. En primer lugar, mantengan esa foto ahí. En primer lugar, lo tomó esto para su hija. Es difícil, digamos que aquí tenemos a la rival sexual, que es nuestra propia hija, pero debido a que no quiere que Benjamín tenga una relación con ella, dice Benjamín, yo no quiero que tengas una relación sexual con mi hija. Entonces dice, tú no crees que soy suficientemente nueva. En vez de entender, es madura, es tan estúpida, pero no es la persona más inteligente. Digamos, la hija solamente tiene 22 años, pero de cualquier manera. Dice, tú crees que no soy suficientemente bueno para ello. Y entonces ella dice, no es eso, Benjamín, sino que es algo más, pero no lo entiende. Entonces apura a la hija para que se case con el príncipe magnífico de los Estados Unidos. Ni siquiera ha terminado la universidad, casi ni conoce a este tío, sino simplemente parece ser que es el tipo perfecto de esposo. Viene de una buena familia, quien quiera que sea que esto significa. De esta manera, Benjamín no va a llegar con ella. Benjamín sabe que tiene que parar esta boda. Llega ahí, pero se le olvida llenar el tanque de gasolina. No pensó anticipado en los autos. Necesitan gasolina para poder caminar. Entonces llega caminando, pero llega a la iglesia. No llega a tiempo. Todas las otras películas tienen una escena, ya sea en español, en italiano, lo que sea. Puede ser inclusive en coreano. Alguien se está casando con alguien que no es la persona adecuada para esa persona. Y aquí nuestro actor va corriendo hacia la iglesia. Llega ahí en el momento cuando el reverendo, el sacerdote, le dice algo más o menos como esto. Si hay alguien por ahí que estos no deberían de unirse para siempre, hable ahora o quede ese carayado para siempre. Es un actor inglés que ha estado ahí simplemente para la producción entre los shows que está actuando en la parte de los teatros en Londres. Pero llegó aquí, llegó a tomar esta parte del guión, dependiendo de la orientación sexual que tenga. Pero de cualquier manera, cuando está en la cámara, lo ponen en un guión, se regresa a Londres, después se va a Stratford Open Haven, está nuevamente en el escenario y ahí aparece como el rey liar. Bueno, en este momento está aquí, se le está pagando dos, tres, cinco veces más para que actúe aquí como sacerdote en vez de como el rey liar. Va a unir a estas dos personas en matrimonio y dice, no, 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 abre ahora para siempre, mantenga el silencio. Pero es lo que está diciendo. Un momento, no se puede casar con ellos, simplemente no puede casarse con ese perdedor. Y entonces corre, 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 corre. Y lo salvó a ella por ese incesto. Y Henry Gibson, aquí está, gracias Nora, simplemente golpea la puerta y básicamente evita, pero aquí está el genio de Mike Nicholson. Dice que lo hace llegar tarde y ya cuando llega, ella ya se casó. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Todo el mundo se lo pregunta. Estamos hablando de 1967. Hay muchas cosas que pasan en Estados Unidos en 67. Van a pasar muchas cosas entre 1967, 68, 69. Todos los asesinatos, la guerra va a dar un giro muy detrimente para los estadounidenses. Estamos aquí. De un lado tenemos al graduado y que refleja el sexo. Por el otro lado tenemos a Bonnie Klein y básicamente no se les había tomado así. Aquí lo vemos. Aquí tenemos al presidente de la Asociación de Cineastas de Estados Unidos y básicamente llama a esto y básicamente está en control de cómo deberían de verse las películas de 35, 68. Estas películas han llegado tan lejos que tuvo que tener un nuevo sistema de calificación. Se le califica con una X. O sea, no se puede entrar todo mundo. Originalmente era una calificación que se daba a las películas pornográficas. Las películas de Cowboys eran las que llegaban a ganarse los Oscars. En 1969, John Schlesinger se le calificó como la mejor película, pero se le calificó con una X. Y nos preguntamos cuál va a ser el resultado de todo esto. Ya les dije que Benjamin no es demasiado listo y empieza a preocuparse un poco por ella. Los ojos de ella, hay algo vacante en sus ojos. A pesar de eso, es bellísima. En 1967 sigue siendo bella. Ahora su belleza no tiene tiempo. No tiene tiempo si básicamente acaba de ver a la persona que acaba de casarse, pero no está lista para Benjamin. Pero la motivación de Benjamin es literal. Tú no la puedes tener, pero tengo que tenerla, dice él. Tiene que ser mía. Esto les dice lo joven que es él. No hay manera de establecer una buena relación que sea perdurable, perduradera. Esto me recuerda a otra película. Aquí tenemos a la misma actriz, el mismo tipo de esposa que podría convertirse en las esposas de Stepper. Quiero aplastar ese reloj, dice él. Pararlo. La agonía es que a la derecha tiene una expresión más como si fuera una robot, que es lo que nos dice eso. Bueno, pues nos asusta esa mirada. ¿Podemos decir algo más que esta mirada? Ni te atrevas. Ni te atrevas. Es demasiado tarde. No, no es demasiado tarde para mí. Hay católicos aquí en este auditorio. Señores católicos, nos encanta este momento. Probablemente nos darían la excomunión, pero nos encanta este momento. Esto en 1967 era el baby boom que estaba apareciendo en Estados Unidos. Esta es la primera película que les decía algo a ellos. Les encantó la película. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Es el momento más emocionante de toda esta película, especialmente si soy como un adolescente. En algún lugar en los Estados Unidos la gente estaba gritando, silbando, llorando, lágrimas de alegría, porque todavía no estaban ahí en 1967, pero se están volviendo locos. Todo el edificio está temblando. Yo tenía siete años, me metí en el teatro Buckingham, en la parte de Virginia, donde yo nací, pero yo no sé si alguno conoce esta ciudad, pero de cualquier manera aquí estamos. ¿Y saben qué? Como que se perdieron el momento. Están tan ocupados celebrando que ni siquiera dieron cuenta que Mike Nichols ya le dio la vuelta a la película contra ellas. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? Realmente se conocen, no se conocen. Es difícil tener 20, 22 años y lo más emocionante que pudiera sucedernos en la vida es lo que nos ha pasado ya. Bueno, de aquí en adelante nuestra vida va hacia abajo. Pero saben que si Mike Nichols los hubiera dejado aquí viéndose felices en sincronía y decían, ay, esto va a ser, tienen un futuro muy feliz. Pero saben que aquí tenemos a Petroker con esa sensibilidad alemana, esa sensibilidad teutónica y sacó la felicidad de este momento que supuestamente es tan feliz. La película que sale de aquí en 1967 es básicamente antiética contra el Estado. Ella no le dice nada a él, él no le dice nada a él, solamente se promete en silencio. Y sabe que van a estar en sincronía, él va a estar sonriendo, pero ya no. Ella parece estar asustada y él parece estar contento. Y básicamente ya se acabó todo, simplemente él quería tenerla, pero realmente no está vestida adecuadamente para este viaje. Básicamente él tiene el último dinero, centavo que tenía, lo tiene en el bolsillo, pero no saben a dónde va el autobús. Probablemente a un futuro incierto va a surgir una pregunta, porque es un tipo que va a tener sexo con una novia, pero no es su esposo. Y es bellísima ella, pero no está casado con ella, pero en los 67, que es una fantasía. Bueno, básicamente después ya se torna viejo y va a decir, oh, Benjamín, por cierto, hay algo que tengo que he querido preguntarte durante un rato. Y ella dice, oye, mira, no soy tan buena como era mi mamá. ¿Cómo contesta uno esa pregunta con mucho cuidado, verdad? Bueno, tu madre, tu madre era maravillosa, pero tú, 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 bebé. Ella es ahora, y básicamente ella se va a encontrar otro tipo más adelante y se va a convertir con lo que fue su mamá. Ella es lo que fue su mamá en el futuro. Todo nos convertimos. De eso se trata Rebelde sin Causa. ¿Por qué? Porque James C. se revela contra su padre, pero al final de la película se convierte en su papá. Hay que ver Rebelde sin Causa en 1955, pero en este momento, vean lo que hizo Mike Nichols. Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Están atrapados, están atrapados. Recuerden el acuario que estaba en el cuarto de él, es similar. Bien, de cualquier manera, quiero mostrarles una última escena. Parece ser que me quedan ocho minutos. Vamos a hacer lo mejor que se pueda para terminar esto en ocho minutos. Todo el mundo conoce esta película. ¿Quién es la estrella? Bueno, le ganó el... ¿Qué población es esta? Bueno, podría ser algún pueblo en el sudeoeste, pero son Los Ángeles aquí. Como profesor de las películas, veo películas de aquí donde a veces tenemos que mostrar escenas que son controvertidas, están como bien, pero esto va a ser provocadora. No va a ser una de las escenas de las que van a estar hablando cuando se vayan de aquí, porque en 1970 a estas películas se les conocían porque eran muy realistas, bellas, eran muy auténticas, señalaban la violencia de manera que nunca se había visto. Nunca lo habíamos visto previamente. Aquí tenemos a George C. Scott, es un hombre de 20 años y tiene este ritmo, es joven y su amigo ya había sido... Le habían disparado en el estómago, estaba en el hospital y estábamos en un mundo ya muy complicado. Algunos temas realmente no han desaparecido. Algunas cosas han sido un problema ahora, fueron problemas hace muchos años. Estamos hablando aquí de 1972. Sí, ese tipo me quería disparar. Había dos tipos por allá atrás y yo traté de ser paciente. El hombre, uno tiene gastos. ¿Ustedes creen que mis padres me van a seguir manteniendo? No, para nada. No podemos evadirnos, pero podemos investigar un cargo de asesinato. Platiquen con ellos. Aquí tenemos a estas personas negras altas con pistolas, llegan a este vecindario pobre y aquí tenemos a los chicos que están jugando, están jugando con una llanta. A mí me preocupa que pudiera haber disparos, intercambios. Ya vimos bastante en esta película, suficientes. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en Estados Unidos, cuando vas a ir con policía en tercera dimensión, tienes que pasar por un departamento, uno A, que cuando sale por la ventana, te ve, piensas que vienen tras ti. Y tú vas a ir a investigar el 3B, pero el del 3A te dispara. Entonces, no es un trabajo tan sencillo en Estados Unidos. Pero una de las cosas que saben los policías de Los Ángeles, los más viejos, los blancos, de alguna manera son, y tenemos una película, son bastante racistas, si lo sabemos. Entonces, van a ir a investigar este cargo de disparo, este balazo, y ya lo mandó ahí el dueño del departamento. Daño colateral puede suceder con estos niños si algo sucede. El dueño del departamento. La dueño del departamento. Has not paid its rent. Can we come in? Of course, you can come in. Please, come in, my dear friends. They told us you wanted to kill the guy. No tengo una arma, y si tuviera una, no voy a matar a un maldito como él. Entonces, él dijo que no iba a hacer cosas así. También dijo que pregúntale sobre la renta y salgámonos de aquí, vayámonos de aquí. No es como un bono, tú dijiste que estás investigando. No tenemos una pistola, no hay modo que tengamos una pistola, entonces tienen que irse. Lo único que dijeron, bueno, ¿por qué no el blanco de ella preguntó? Pregúntale sobre la renta, ¿no? Ah, no es verdad, mira, aquí tengo los recibos en el centro, ¿eh? So here I have the receipt of the rent. Está mintiendo el arrendador, él acaba de pagar y pagó hace 10 días. We lost our job, but we're going to... Dijo que perdió el trabajo, que le van a empezar a pagar la siguiente semana. Y dicen que son mojados, ¿es eso verdad? Ahora está haciendo esta pregunta. Él dice que son ilegales, ¿es cierto? Bueno, no se ven muy ilegales, ¿verdad? Y ahora va a entrar al departamento. ¿Cuánto le pagas para vivir aquí? Por cada uno, 50. Y entonces tiene que decirle, ¿cuánto te pagan por este lugar tan elegante? Él está cobrando más de 20 dólares. Realmente la debemos de disparar, si les está cobrando más de 20 dólares en el 72. 50 dólares a cada quien por mes. 50 dólares a cada quien por mes. Entonces, 300 dólares por ese hábitat, esta casa tan lujosa y espaciosa. Es lo que les está cobrando. Eres un hijo de la mañana. Realmente. Te voy a disparar yo mismo. 300 dólares a la semana. ¿Cómo es posible? Voy a hacer que los deporten. Voy a llamar a la migra. Ya conozco dónde trabajan. Ellos están aquí ilegalmente y no son mojados. Y están tratando de trabajar para mandar dinero a sus casas. Y una basada como tú vas a mandar a migración tras ellos para que los deporten. Y yo voy a llamar al Departamento de Seguridad de Bienes Raíces para que a ti te multen por la porquería del lugar que estás rentando. Y Emilio Esteves, el joven. Qué momento tan maravilloso. Emilio Esteves tiene una nueva manera para ver a su pareja. ¿Por qué está tan enojado? En parte. Porque finalmente es un hombre decente que nos sorprende. Y este arrendatario sorprende el tiempo tratando de sacar a la gente. Y que no están lastimando a nadie. Están trabajando. Se les puede requerir con alguien que tiene una emergencia enorme. Y realmente eso también lo hace que se enoje. Pero esta actuación la vi con mi padre. Tenía 22 años. Nunca he olvidado esa escena. Y le digo a mis estudiantes. Y se ven conmovido. Es un tema que no ha cambiado en todos estos años. Porque Estados Unidos explota a cualquiera que es en el nivel más bajo. Socialmente hablando. Un país en donde no tiene habilidades educativas ni nada realmente. Se aprovecha. No les dan nada. Salud, educación. Les quitan todo. ¿Y qué es lo que les acaba pasando al final? Acaban siendo delincuentes. Simplemente quiero agradecer a Sofía, a Andrea, a Alec, a John Carlos, a Ronaldo. Y se me olvida alguien. Perdón. Todos son sorprendentes. Son mis superhéroes. Porque hicieron que esto funcione y realmente deberían de usar capas como superhéroes. Han sido gran público. Si tienen preguntas, las voy a responder. Pero ya, voy a terminar con ello. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. ¡Gracias!